La celebración del Domingo de Ramos atrae a cristianos y peregrinos locales a una de las celebraciones más emocionantes, en torno al edículo del Santo Sepulcro. Aquí comenzó la peregrinación de los apóstoles y las mujeres, al amanecer del Día de la Resurrección. El lugar santo más importante para el mundo cristiano recibe millones de peregrinos de todo el mundo, que vienen aquí para venerar la tumba vacía, lugar de la Resurrección de Jesús, un lugar venerado por reyes y papas con una historia antigua y bien documentada. En este breve especial intentaremos seguir los textos bíblicos, las señales que dejaron los primeros peregrinos, recorriendo los restos arqueológicos que son testimonio del paso de los siglos. El subsuelo del jardín, las rocas cortadas, los tocones de los muros hundidos bajo el nivel de Constantino, son referencias precisas para la topografía de la salvación humana. Con Fray Eugenio Eliata vemos parte de esta roca, que aún hoy se encuentra en la Capilla del Calvario y desciende hasta la Capilla de Adán, la Capilla de Santa Elena y otras partes de la Basílica. La roca parecía muy interesante en sí misma porque todo el entorno resultó ser una gran cantera de piedra, una cantera de piedra utilizada en la Antigüedad tal vez varias veces. La roca se llama Malaqui en el idioma local, que significa real. El Calvario, como atestiguan los evangelios, debía estar fuera de la ciudad. Un dato importante es que en el periodo de Hierro, que corresponde al del Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén no llegaba tan lejos. Este lugar estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, pero sus murallas y las casas de la ciudad no estaban lejos. Por lo tanto, era una zona ideal, porque estaba cerca de la ciudad, cerca de los edificios, para conseguir piedras para la construcción. Esta cantera está muy extendida por todas partes, incluso fuera del ámbito de la Basílica. De la cantera se pasa a una zona fuera de la ciudad, utilizada para el cultivo. Pasamos luego también a su uso funerario, con los entierros y la tumba de Cristo, parece ser uno de estos entierros que había en este momento. Y aquí estamos en la parte del Calvario, es decir, en la parte de la roca que se eleva por encima del nivel del suelo, más de 4 metros desde el nivel del suelo. Parece una roca, una roca que sobresale, y ya se cita así en las fuentes. Fray Eliata cita fuentes como San Jerónimo que habla de este acantilado. La peregrina Egeria relata minuciosamente las celebraciones en las que participó. Por ello, la situación que hoy se puede observar en esta capilla, llamada Capilla de Adán, que se encuentra bajo la Capilla del Calvario, da testimonio de toda esta historia. Del Calvario a la cueva de Santa Elena, donde se encontró la cruz de Jesús. De hecho, es allí donde fueron arrojadas las cruces de los crucificados en el Calvario. Nos encontramos en uno de los puntos más profundos de la cantera, que se encuentra a 12 metros por debajo del nivel de la roca de la crucifixión. Y este es también uno de los lugares que realmente fue excavado, investigado, estudiado por Virgilio Corvo durante sus obras, porque la propiedad pertenece a los franciscanos, y tuvo la libertad de proceder con la investigación arqueológica, con el permiso de sus superiores. El emperador Adriano, para borrar la memoria judía y cristiana, reconstruyó la ciudad y la llamó a Elia Capitolina. El lugar del Golgotha y el del sepulcro desapareció bajo la mole del nuevo templo dedicado a Venus. En el año 325, Constantino decidió desmantelar estas obras, estos templos, estas obras públicas de la ciudad, de la colonia Elia Capitolina, y construir un gran santuario que glorifique el lugar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Por eso, se necesitaron 10 años para construir la Basílica, aquí donde estamos. Nos encontramos en la iglesia de Santa Helena, o capilla de Santa Helena, que es propiedad de la iglesia armenia, y fue desde aquí que se iniciaron las grandes obras para la construcción de la Basílica de Constantino, después del concilio de Nicea, después del año 325. Podemos observar claramente esos cortes en la roca de la antigua cantera abandonada, y la construcción con grandes bloques de piedra, también reutilizados, incluso de la anterior época romana. ¿Qué es lo que se construye aquí? Lo que vemos aquí es precisamente la nave central de esa gran basílica. Estos muros sostenían luego la columnata de la nave central, que tiene más de 13 metros de ancho. Aquí estamos en los cimientos, muy profundos. Nos encontramos al menos a 6 y 7 metros por debajo del nivel del suelo de la gran basílica de Constantino. Se construyó entre 325 y 335-36, por lo que tardó unos buenos diez años. En las antiguas murallas se encuentra la señal del paso de muchos peregrinos a lo largo de los siglos. Sobre las murallas medievales de esta cripta se levanta esta iglesia subterránea que conmemora el descubrimiento de la Santa Cruz. Vemos muchas cruces pintadas en todo tipo. Algunas son parecidas, otras son muy diferentes entre sí, y son testimonio del paso de muchos peregrinos, muchos cristianos que a lo largo de los siglos han llegado aquí con fe y han visitado la Basílica del Santo Sepulcro. En el próximo episodio presentaremos desde las primeras excavaciones arqueológicas hasta la actualidad, testimonios que confirman lo escrito por quienes presenciaron los hechos. ¡Gracias!